...ideal de la Copa Libertadores del año 2013. Entre ellos están dos futbolistas, Pablo Guerrero, Rinaldo Cruzado, Joel Herrera y el técnico Freddy García. Eso se debe a la destacada participación de sus clubes. La sorpresa fue el técnico del Garcilaso, Freddy García, que ha quedado entre los ocho mejores del continente en su primera participación en la Copa Libertadores y en la primera participación internacional en realidad. Así que ya saben, a votar por nuestros compatriotas. Las elecciones se cierran este viernes 2 de agosto. A votar. Muy bien. Y también dentro del fútbol. Vamos a contarles que Cristiano Ronaldo demostró que no solo es bueno con los pies, sino también con los brazos. Así, mira, esto durante su visita al encuentro por la liga de béisbol en Estados Unidos. Ah, mira, el jugador del Real Madrid aprovechó la gira con su club para asistir a un cotejo y dar el saque de honor. Incluso se animó a dar algunos lanzamientos con la estrella de los Dodgers, el cubano Yaseil Pui.